Doña Vil, doña Evangelina, se va a cansar de estar ahí parada esperando que le abra. No, si ya la van a abrir, ¿eh? ¿Y qué será que no le quieren abrir? No, no diga que no, porque todos estamos viendo que no le quieren abrir. Es que están ocupaditas, ¿no? ¿Ustedes por qué no se quitarían aquí? ¿Qué están corriendo? ¡Ja! ¡Uy, si enojó Doña Vilma, papá! Bueno, mi amiga, entonces vaya a buscar el bordoncito y que vaya Doña Evita desocupando allá la mesita también para que coman ahí. Sí. Vaya, pues entonces vaya a buscar el bordoncito. Bueno, vamos a enfocar ahí a Doña Evangelina, madre, sigámosla. ¿Cómo dices? O comemos ya así, para que no paramos que la tarde, por la cuestión de la comida. No, es que la comida es la mesita. O coma primero y después busca el bordon. Pero desocupemos la mesita ahí, para que coman ahí. No, hombre, ¿cómo va a comer así? Mire que la mesita de comedor es para eso, mi amiga, para que coman ahí. Es que lo que pasa es que, imagínense, nosotros a veces confundimos las cosas. Por ejemplo, tenemos la maquita y la usaban para tener pailas. Tenemos la mesa, la usan para tener balde. Y no, la mesa es para comer. Que la desocupen y ahí comen, en la mesita. Que vayan desocupando y yo ya llego con la comidita ahí, para ponérsela ahí. Voy a decirle a las niñas a ver qué dicen, ¿verdad? Vaya, bueno, acerquemos a la imagen. Vamos a enfocar ahí a Doña Evangelina, madre, que en estos momentos va a decirles que desocupen la mesita, ¿verdad? Para que puedan comer ahí, en ese lugar. Recuerden que la mesa de comedor es para eso, no es para tener baldes ni ollas encima. Entonces ahí, pues, que disfruten de la comidita. Bueno, ahí tenemos a Doña Evangelina, que está diciendo que le abran la puertecita para que puedan desocupar. Ya está lo que se está pasando. Vaya, Jotín. Ya no, Doña Vilpa. Eh. Bueno, ahí seguimos esperando. Ah, que le abran la puerta. Debo ir breve, Doña Vilma. Bueno, seguimos a la espera. Ya jodí. Bueno, estamos esperando a ver si le van a abrir la puerta. Bueno, seguimos en la espera. Le va a cansar mi amiga, Doña Evangelina, madre, estar parada ahí. Es que Doña Vilma, ya no, creo yo. Creo que Doña Vilma ya no. Pero ¿y por qué? Yo ni he hablado con ella todavía. ¿Será porque les dije que desocupen la mesa? Por eso. ¿Ah? Ahí es jodido. Acaba de decir, ay, qué tanto que joden esto. No. ¿Cómo va a ser así si la mesa es para disfrutar de los alimentos ahí en el... Por eso se llama mesa de comedor. ¡Comedor! Porque ahí es para comer. Al ir con la hondilla, Doña Vilma ahí. Con de mí. Ya me extrañaba que no había enojado, pero lo más difícil que grita ni la había visto y andaba conmigo. Ya jodí. Bueno, ahí sigue Doña Evangelina esperando todavía. Se va a alcanzar. Aprovecha y envía tu encomienda ya. Buah. Cosa seria. No, es que Doña Vilma es cosa seria, mano. Sí. No, Doña Vilma. Imagínate tener a la mamá tanto tiempo ahí parada esperando afuera que no le quería abrir. Está jodido. ¿Cuál? No, si es que están quitando las cosas. Bueno, ahí estamos esperando. A ver si le abren a Doña... Evangelina, madre. Seguimos en la espera. No le quieren abrir. Eso es no cuidar a la mamá. Vale, good. Deña Vilma. Seguimos a la espera. ¿Será que no le quieren abrir, Doña? Como no, se están quitando las cosas. Ah. No, pero le deberás de abrir tan siquiera para que no esté ahí parada, mi amiga. Ábrale, para que no esté parada ahí. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ahora sí. No, no le quieren abrir Cosa seria No, 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 no Bueno, ahí estamos a la espera Dígale que le abran Sí Bueno, aquí están todos Dígale que le abran Bueno, ahí sigue esperando Me dolieron los pies de estar esperando Guantame yo también ¿Ah? Y abran la puerta Una cosa poca No, no la quiten ¿Cómo dice? No la ocupen todas Que le abran la puerta No, pues sí Pero que es que están Sí, hombre, ya rato Estoy por ahí Bueno, no, pasando todo Sí, lo pueden abrir Bueno, ahí sigue esperando No, no le quieren abrir ¿Cómo no? ¿Ahora pueden abrir? No, no diga que no Porque todos estamos viendo Pues es que no le quieren abrir Es que están ocupaditas, ¿no? ¿Y usted por qué no se quitaría Aquí? Para que estén jodiendo Ya Hoy se enojó doña Vilma, papá Se armó esto Hasta el sueño Es más, güey Es solo una parte poca De su cúpula Guantame la puerta No, 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 no No, 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 no 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 Doña Vilma Doña Evangelina Sí ¿Se va a cansar de estar ahí parada Esperando que le abra? No, si ya la van a abrir ella ¿Y qué será que no le quieren abrir? Porque están ocupaditas Pero eso no es la base Eso para mí no es excusa Que no le quieran abrir Mira, yo ando bien Tranquilo Pero mi amiga doña Vilma Le encanta el puchinche